Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo bastante especial, hoy vamos a hablar de unos auriculares los nuevos 1000XM4 del fabricante Sony, seguramente los auriculares de referencia cuando hablamos de un auricular de diadema, sobre todo centrado en la cancelación de ruido es la versión número 4 y yo he tenido los 2, los 3 y ahora los 4 como auriculares personales sobre todo los 3 y los 2 durante, este acaba de salir obviamente vamos, que llevo mucho tiempo utilizando este producto y los conozco a la perfección así que nada, si queréis conocer de primera mano cuáles son las novedades y si merece la pena no te lo pierdas bueno, vamos a comenzar, vamos a ir bastante rápido con la formación esencial y sobre todo lo más destacable que tienen estos auriculares, ya con la generación 3 ya encontramos un diseño bastante, un paso adelante y aquí no hay demasiados cambios, pesan prácticamente lo mismo, no llegan a 250 gramos son extremadamente córmodos, tengo la sensación de que la almohadilla superior se ha mejorado para que no moleste tanto, a mí generaciones anteriores me molestaba un poco la cabeza con el paso del tiempo, cuando descansaban en ellos hay dos colores, tenemos este acabado prácticamente negro y luego tenemos un acabado crema es únicamente la paleta de colores que Sony trabaja y la verdad que le sienta muy bien se sienten muy premium, muy cómodos, muy ligeritos y las almohadillas también son extremadamente cómodas yo os digo, creo que es un producto muy refinado y han llegado a un nivel estético difícilmente mejorable ya os digo, las primeras generaciones hacían a forma rara en la cabeza eso lo corrigieron hicieron las patitas un poquito más estrechas yo creo que van en la dirección correcta y les ha quedado un producto muy pero que muy redondo detalles importantes que hacen referencia a los sensores ahora por fin se detienen y se paran y se activan cuando nos los quitamos algo que le hacía falta y en este caso es un pequeño detallito más cosillas a nivel estético tenemos el logotipo de Sony por aquí en este caso con un color acabado bronce que también es marca de la casa y a nivel estético hay algo que siempre incluyen este tipo de auriculares y que no podía faltar como es la funda y es prácticamente la misma funda que tenemos siempre una funda de transporte muy útil sobre todo porque para mí estos auriculares están pensados para viajar yo los utilizo principalmente para trabajar en la oficina por la cancelación pero sobre todo en vuelos largos por la cancelación pues bien cuando lo abrimos tenemos un cable en este caso lo de jack tenemos el cargador tipo C obviamente y también viene un pequeño adaptador muy importante para volar porque es el típico con dos conexiones físicas que la mayoría de aviones los que no son de última generación suelen incluir en vuelos transoceánicos más cosillas importantes tenemos NFC tenemos bluetooth 5.0 para poder emparejarlo además tenemos google fast pair ya que si tenemos un android automáticamente lo vamos a poder emparejar de una forma muy sencilla y detalles por ir terminando el apartado estético tenemos la conexión análoga lo hemos dicho la conexión de jack de 3.5 es un detalle son auriculares inalámbricos lógicamente pero si quieres vas a poder conectarlo usb tipo C un led indicador y tenemos dos botones un botón de encendido si lo pulsamos vamos a saber el estado de la batería y luego tenemos un botón que pone custom este botón antes era únicamente para la cancelación de ruido y en este caso se puede customizar por eso se llama custom desde aquí vamos a poder controlar directamente también y podemos seguir con los niveles de cancelación de ruido pero si queremos vamos a poder configurarlo para utilizarlo con google assistant y con alexa dos de las principales novedades que tenemos en esta última generación para mí especialmente importante para poder lanzar el asistente de google y que me lea el calendario que me lea las noticias que me ponga una alarma me gusta y tenerlo con un botón configurable creo que no está nada nada mal dicho esto vamos a hablar ya del apartado auditivo y no me voy a enrollar para mí son los mejores auriculares que te puedes comprar por menos de 400 euros ya tenía esa percepción cuando probé la generación anterior me parece un auténtico abuso sobre todo en lo que a cancelación se refiere pero si hablamos de audio puro y duro son espectaculares tenemos un sonido increíble tenemos un volumen muy alto aquí fíjate va a ser una de las pocas pegas que le voy a encontrar a esta generación 4 y que me ha llamado la atención sobre todo en comparación a los anteriores el volumen máximo es casi imposible porque se escucha demasiado alto es muy molesto pero en los 2 o 3 niveles máximos se escucha demasiado en el exterior no aísla todo lo que me gustaría y parece una tontería pero a mí me molesta cuando voy en el metro cuando estoy trabajando y me pongo la música un poquito más alta de lo que debería pues los compañeros de oficina me escuchan y si estoy escuchando Bad Bunny lo saben y si estoy escuchando cualquier cosa se enteran y es una tontería repito los volúmenes máximos son excesivos te van a molestar pero aún así me hubiera gustado que el aislamiento fuera un poquito más conseguido es una de las pocas pegas que puedo poner y es algo personal me molesta no me gusta que la gente de fuera escuche lo que lo que estoy escuchando ya os digo por lo demás tenemos unos graves muy potentes pero sin caer en estridencias tenemos muchísimo detalle es una auténtica barbaridad tenemos un ecualizador en la aplicación de la cual os hablaremos ya os digo a nivel auditivo no me voy a enrollar pero es una experiencia fantástica estamos acostumbrados a escuchar los típicos true wireless que estamos analizando en el canal un montón los airpods de turno los sony de turno los realme los xiaomi lo siento no tiene nada que ver cuesta más del doble obviamente y eso no está muy bien porque son muy portables te lo llevas al bolsillo este necesita una bolsa de transporte o te lo tienes que poner colgados del cuello son mucho más grandes pero la calidad auditiva no tiene nada que ver nosotros para editar vídeo editamos siempre con este tipo de cascos para saber los matices para que la edición sea lo mejor posible y es otra historia la verdad que es otro concepto auricular pero que lo tengas en cuenta y también tenemos en este caso un nuevo modo modo E360 reality audio esto es sonido envolvente es como estar dentro de un concierto en un estudio hay una demostración directamente en la aplicación muy guay incluso hay unos ejemplos directamente en la web de sony que vamos a poder escucharlo y esto es muy parecido a los vídeos que seguramente habréis oído de música 8D que parece que te va rodeando que cambia el cantante si había una guitarra en la orquesta ubicado en ese lado lo vas a notar si la batería está detrás tuyo vas a notar perfectamente que está detrás gracias a unos algoritmos te simula estar dentro de la acción y mola muchísimo la verdad que es una auténtica barbaridad hay muy pocos servicios creo que una variante de Deezer y sobre todo Tidal te lo permite ya te digo hay algunas demos veremos con el paso del tiempo si esto se instaura ojalá que sí pero es un detalle que estos auriculares están soportados y luego vamos a hablar de los micrófonos porque lógicamente también vamos a poder contestar llamadas con estos 1000XM4 de sony pues bien tenemos un micrófono de bastante calidad es cierto que no se escucha mucho mejor que unos airpods para entendernos pero la verdad que sobre todo se agradece otra vez la cancelación de la cual hablaremos un poquito más adelante para mantener llamadas telefónicas un poquito largas poder aislarte de todo poder centrarte únicamente en la conversación está muy bien y tanto el interlocutor como nosotros se escucha bien y nos oyen bien que es un detalle importante la otra persona también nos va a escuchar con bastante calidad ya os digo yo este tipo de auriculares ya sean estos los True Wireless los utilizo mucho para contestar llamadas me gusta tener las manos libres valga la redundancia por eso se llama manos libres pero para mí es importante que el micrófono sea de calidad y lo es y llegamos a lo importante la cancelación de ruido Sony venía dando una masterclass con las últimas generaciones yo los tenía y era una auténtica gozada sobre todo para volar ahora con el coronavirus volamos mucho menos pero antes cada mes teníamos dos o tres vuelos mínimo y para mí era muy importante llegar a aislarme ponerme mi música o directamente utilizar la cancelación sin música para dormir y la verdad que en este caso es una experiencia fantástica sigue siendo espectacular tenemos dos micrófonos para la cancelación hace una comprobación de 700 veces por segundo para cancelar la onda y la verdad que está genial vamos a poder elegir diferentes niveles de cancelación podemos tener una cancelación prácticamente total esto sobre todo funciona con ruidos constantes el traqueteo del tren el sonido de los motores del avión sobre todo esos sonidos constantes funciona francamente bien podemos configurar la intensidad de la cancelación si queremos permitir que entre más sonido ambiente vamos a poder hacerlo directamente con la aplicación o directamente con los botones y vamos con una de las novedades que hacen referencia a la cancelación porque la cancelación si os soy sincero no he sido capaz de encontrar una mejor cancelación que en la versión número 3 pero ahora tenemos algunas funciones históricamente ya sabíais que podíamos poner la mano en la oreja ya os comentaremos para poder activar un sonido para poder mantener conversaciones en los cuales se potenciaba el sonido de fuera podíamos escuchar y poder mantener una conversación sin tener que quitártelo pues bien ahora de forma automática hay un modo que se llama speak to chat es una opción nueva y si estamos en silencio hay cancelación pero automáticamente cuando detecta nuestra voz se baja la cancelación se baja el volumen de la música y podemos mantener una conversación cuando nos callamos alrededor de unos 30 segundos vuelve la cancelación tal y como estaba creo que es interesante ya te digo lo vamos a poder configurar pero a mí me va bien ya te digo yo en la oficina los tengo puestos con cancelación mientras estoy trabajando y si quiero decirle algo a un compañero hablo automáticamente la cancelación desaparece puedo escucharles perfectamente y podemos continuar con la conversación y como os digo al rato vuelve todo a su ser vuelve la cancelación vuelvo a aislarme y es algo que está que está bastante guay luego hay otra opción también que con el tiempo vamos a poder customizar algunas localizaciones y gracias a la inteligencia artificial a nuestro posicionamiento con el teléfono sabrán donde nos encontramos por ejemplo podrá detectar que estamos en la calle y poder subir el control ambiente detectará cuando estamos en la oficina y automáticamente subirá al máximo a la cancelación ya te digo todo esto se puede configurar si queremos o no queremos utilizarlo vamos a hablar de los gestos si es que en el pad derecho vamos a poder interactuar con ellos por una parte vamos a poder pasar canciones subir volumen pausar las canciones de una forma muy sencilla y el quick attention que es lo que os decía ponemos la mano directamente encima se baja el volumen se baja la cancelación y automáticamente iniciamos la conversación ya os digo lo que han hecho es mejorar estos detallitos o sea meterle más tecnología a una calidad de sonido espectacular a un diseño muy bueno y a una cancelación increíble pero vamos a continuar porque todavía hay detalles que debéis conocer por una parte la batería también es fantástica tenemos mucho tamaño y en este caso es uno de los mejores de su segmento 30 horas de reproducción de música con cancelación de ruido se dispararía hasta las 36 37 si quitamos la cancelación lógicamente esto consume un poquito de batería no he podido probar 30 horas de autonomía lo que sí que os puedo decir con las anteriores versiones es que era así era cierto yo tenía los 3 y podía verme 3-4 películas perfectamente y tenía el 50% de la batería cuando tenía que hacer un vuelo transoceánico es una charladura la autonomía es espectacular y además tenemos tipo C tenemos carga rápida en 10 minutos vamos a tener 5 horas de reproducción de música lo cual es una auténtica barbaridad si los tenías sin batería que es muy difícil que te quede sin lo enchufas y para el vuelo ya tienes lo cual está genial y vamos a ir finalizando tenemos una aplicación de Sony la Sony Headphone desde ahí vamos a poder conectar nuestros dispositivos tenemos un ecualizador vuelvo a repetir vamos a poder controlar los niveles de cancelación vamos a poder configurar los botones el estado de la batería poder configurar los dos dispositivos a la vez para emparejarlos por cierto funciona un poco mal de momento Sony ya ha dicho que lanzará una actualización pero esto está guay porque yo lo utilizo con mi móvil y con el portátil así no tengo que estar conectando o desconectando con la aplicación directamente puedo hacerlo chimpún no hay mucho más que contaros chicos de los nuevos Sony 1000XM4 son fantásticos le vamos a poner el sello de recomendado otra vez porque creo que cada vez que los probamos se lo ponemos porque cuestan 380 euros y sinceramente repito yo he tenido todas las versiones y si tuviera que comprarme unos cascos de estas características de diadema supraurales con cancelación de ruido y quisiera gastarme una cantidad de dinero razonable seguramente sería mi opción yo os digo no hay demasiados cambios respecto a la generación anterior lo que han hecho ahora es meterle más tecnología lo de los dos dispositivos lo del speak to chat poder configurar algunas cosas en mayores niveles de cancelación la localización es tan genial la verdad que es una compra prácticamente segura así que nada chicos esperamos de corazón que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos muy pronto aquí en Topes de Gama adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!